Desde el camino no verás, porque son casos, casos de familia. Con ustedes, Cere Marín. ¿Qué tal, cariño? Bienvenidos. Esto es Casos de Familia, una familia que podría ser la suya. Y nuestro primer caso del día de hoy se titula Aquí no vuelve mi hermano. Hace un año, Nicki votó de su casa a su hermano por tener problemas con drogas. Mi medio hermano es un drogadito. Yo lo boté del apartamento donde estamos viviendo nosotros dos. Ahora Jan quiere volver a instalarse en la casa y le dice a su hermana que él no consume drogas, sino marihuana. No es cocaína ni nada de eso, es marihuana. Y eso es natural, eso no tiene nada que ver. Y todos vamos a recibir a Nicki. Hola, Nicki. Bienvenida. Mucho gusto, por favor. Por favor, pasa, toma asiento y ahora sí que, como dicen en muchos países, desembucha. Cuéntanos tu caso. Lo que está pasando es que mi medio hermano es un drogadito. Yo lo boté del apartamento donde estamos viviendo nosotros dos, que es mi esposo y yo, solamente. Sí, el apartamento estaba debajo del nombre de él porque él puso un depósito y tres meses de renta. Yo le dije a él porque no estoy trabajando, hace dos meses perdí el trabajo y yo le dije a él que nos diera tiempo para pagarle los tres meses. No, dice que no. Él me faltaba respeto, me decía que era una... Me decía que era una cualquiera porque hace dos años nos mudamos al apartamento. Seis meses después yo me casé con mi esposo y él me dijo que era una cualquiera porque me casé de 18 años. Pero, ¿qué...? Ese no es el problema de él. Si me caso, si no me caso, no es problema. A ver, pero explícame, ¿y ahora por qué quiere volver? ¿O cuál es la situación? Lo que me dicen es que perdió el trabajo. Ajá. Pero a mí no me importa. Él se me llevaba mis cosas, mis joyas. Yo tenía una medalla que me regaló mi mamá porque mi mamá vive en Colombia. Ajá. Y a él no le importó, se la llevó, la vendió para comprarse las drogas. ¡Ah! Para comprar drogas. Bueno, este es el caso de mucha gente que se roba las joyas o las cosas, las empeña y entonces sacan un dinero. Pero vamos a conocer a tu hermano. ¡Que pase, Jan! ¿Ya? ¿Cómo está? Pasa, por favor. Toma asiento y contéstame a esta pregunta. ¿Tú tienes problemas con las drogas? Ahí más o menos. No es problema. O sea, yo lo controlo, pero no es problema. Claro que no. Ay, que no. Claro que no. Sí. Claro que no. Yo lo controlo. No mientas. Eso yo lo controlo. Eso es problema mío de todas maneras. Pero ¿cómo sí que lo controlas? Eso lo dicen todos. Yo lo controlo, es poquito, es a veces cuando se me antoja. Es que todos los días no me meto en la droga y no es droga así, no es cocaína ni nada de eso, es marihuana y eso es natural. Eso no tiene nada que ver. ¿Y todos los días y no pasa nada? Todos los días, no, tampoco. Todos los días, todos los fines de semana. Cuando estoy con mis amigos, de pronto, algo así. Y cuando estoy tomando, ¿no? Ajá, y eso no es un problema de drogas, dices tú. No. A ver, ¿y por qué te quedaste sin trabajo? Me quedé sin trabajo porque ellos querían que yo trabajaba más horas y pues eran muchas horas. Ay, sí, trabajar tanto. Muchas horas, pero no es suya. ¿Cuántas horas trabajabas y cuántas horas quieren que trabajes ahora? Yo trabajaba 12 horas al día. ¿12? 12 horas. No es un trabajo así regular, es construcción. Yo hacía muchas cosas allí y me pagaban lo mínimo encima de todo eso. ¿Y ahora qué planes tienes? O sea, ¿quieres volver a casa de tu hermana que ya tiene un marido? La cosa es que esa casa está bajo mi nombre. Esa casa, yo pagué el depósito, yo pagué tres meses de vivir allí. Perdón, Tere. Y es propia mi casa, es mi apartamento. Bueno. No, no es tuyo, está tu nombre y tú. Yo sigo pagando con lo que gana mi esposo, seguimos pagando la luz, el agua, los gastos, la renta, me imagino. No, pero eso no tiene nada que ver en todas maneras. Yo le dije a él, ¿sabe qué? En tres meses te podemos devolver el dinero, no quiere. No, es que ese es mi apartamento, eso es donde yo voy a vivir, yo quiero vivir allí. Yo no voy a ponerle bajo un puente, yo no voy a vivir en la calle. Por la culpa del mejor amiguito de él, se metió en la droga. A ver, bueno, suponiendo, vamos a suponer que tu hermana te dice, muy bien, tú pusiste un dinero, ven, quédate tres meses, ¿y luego? No, pues, en todas maneras, yo dejé de pagar porque, pues, perdí mi trabajo. Pero cuando, antes, cuando ella no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, yo le dije, después de la casa de mi tía, vamos a vernos juntos que ahí sí vivimos mejor. Pero yo tenía esperanza que ibas a cambiar. La verdad es que, ¿tú qué vas a hacer con un matrimonio ahí metido? Pues, en todas maneras, ellos, ¿por qué se vinieron a vivir en mi apartamento? Si es un matrimonio entre ellos dos, es mi apartamento. A ver, ¿tú cómo te llevas con el marido, para empezar? No, ese marido no lo trata bien, no lo saca... Ese no es tu problema, no lo saca a comer. Él es mi marido, no el tuyo. Ok, pues, tengo problemas con él porque yo no quiero que él viva en el apartamento mío tampoco. Él está pagando lo que tú no pagaste. Ok, pues, yo me pongo a pagar, no importa. A ver, vamos a conocerlo, que pase, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, tú estás en el departamento, sí, de tu mujer, pero que está en nombre de tu cuñado. Correcto. Lo que pasa es que este drogadicto nos roba, ahora último le robó las joyas a mi mujer. No le ha robado nada. Sí, es una mentira. Sí, yo sé. Ahora último se me lo robó la droga. No, ese reloj, yo lo encontré por ahí, eso no era suyo. No, era suyo. Y sí, sí es igual el reloj. No, eso es, deja de hablar de un gordo que no nos paga nada, deja de hablar tanto ya. Y que pago el depósito. No importa, ¿quién sigue pagando? ¿Qué va a pasar cuando llegues a vivir esa casa si ustedes ni siquiera se llevan bien? Pues, por eso, eso es lo que yo digo. Yo no tengo problema con mi hermana. Pero, ¿quién me respeta y quién respeta la casa? Él. No, no respeta nada, ni la respeta a meter, ni la saca a bailar, ni la saca a comer, ni la saca a bailar. Yo estoy casado con tu hermana y punto. Ya estamos casados, ya estamos en la primera época. Yo no quiero ver que vivan la casa mía, yo vivo allí. Sí, que tu casa, que tu casa. Pero no, él no. A ver, ¿a qué te vas a ir a meter? La situación ha cambiado mucho. Al principio tú dejaste a tu hermana, pero ahora, en este momento, ya son dos. Son un matrimonio. Si ese departamento está a su nombre, a ver, ¿por qué no te consigues tú un departamento que esté bajo tu nombre? Bueno, porque ahorita estamos todavía reuniendo, no es fácil. Porque él es un banco también. Pero yo lo he dicho. Chocó el carro de la hermana, es un irresponsable, es un parásito. Chocame su noche. ¿Cómo? ¿Tú chocaste el carro de tu hermana? El mío. Era un, pues, todo el mundo se choca. No, no, pero bueno. Todo el mundo se choca, era un accidente. ¿Todo el mundo choca tantito? No, pues, me choqué una vez. Lo chocó, pero ¿quién arregló el carro? Pues, yo. El seguro, el seguro, por eso paga el seguro. Yo. Usted lo paga. Yo no pago el seguro, no tú. No, no, no. Ok, pues, tú no tienes que pagar por eso. Y más, no vas al departamento y punto. Ya, se acabó. No, yo no soy mi apartamento. ¿Cuándo te quieres tú mudar? ¿Cuándo quieres llegar tú a casa de ellos? Ya, es que ya me echaron de la casa donde vivía antes. A ver, ¿qué te echaron de esa casa? Es que teníamos problemas con... ¿Con quién vivías? Era mi mejor amigo Jorge. Ajá. Y la novia. ¿Y cuál fue el problema? Porque ella es la que me dice que yo le estoy echando los perros, o yo no sé, cosas así. A mí se me hace que allá hay gato encerrado. ¿Tú le echabas los perros a la novia de tu amigo? No, no le echaba nada. Si es una loca allí también que... También. Es mi mejor amigo. ¿Cómo voy a hacer eso con ella? También. Vamos a averiguar qué es lo que pasó en esa casa y por qué echaron a este caballero, ¿verdad? Problema de ellos dos. No, ¿cuál malandro? No, sí. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó ahí de verdad? Sí. Después de esta pausa regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso en Casos de Familia. Resulta que hace un tiempo Niki echó a su hermano Jan de la casa por drogadicto. Después ella se casa con Víctor y ahora el hermano quiere volver. Resulta que él estaba viviendo con un amigo y lo echaron. ¿Por qué te echaron de esa casa? Como dije antes, es que es mi mejor amigo, la novia de él cree que yo le estaba echando a los perros y... Y le estabas echando a los perros a la novia de tu amigo. ¡A ver, dime la verdad! Eso es lo que hace por la droga, es así. Se falta respeto a mi esposa. No era solamente marido. No era solamente marido. Este secreto es responsable. También porque lo boté de la casa. Ahora último, el descarado este me ofreció consumir cocaína. ¿Cómo? No, ¿cuál? ¿Cómo ganar a tu cuñado consumir cocaína? No se lo diga a mi esposa, pero tú me ofreciste. Se llevó, se hizo me rojo de zapatos. Muchacho, pero tienes un problema de drogas, ¿no te has dado cuenta de veras? No, 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 no. ¿Estás mintiendo aquí? No estoy mintiendo, no. ¿Vienes a este lugar a mentirnos a todos? Pues yo no estoy mintiendo, yo no tengo problema. Yo puedo parar cuando yo quiero, eso no es cosa dura. Así dice todo el mundo. Yo puedo parar de consumir drogas y eso nunca es cierto. A ver, yo quiero saber exactamente los motivos por los que te corrieron de esa casa. Porque ya te echaron de una, ahora te tienes que volver porque ya te echaron de la otra. Y aquí no vuelve más. Un departamento es tuyo cuando tú lo pagas. Cuando pagas un enganche y entonces lo sigues pagando. No nada más porque está tu nombre. Porque la renta ahí se paga cada mes. La luz se paga cada mes. El agua, todo se paga. Pues como yo digo, yo la ayudaba a ella cuando ella no tenía plata. No, no, si tú eres un vago. No, 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 no. No, 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 no. No hace nada, solo pasa fumando y metiéndose cosas. Vea eso con la c***. ¿Y qué? Dejate hablar tanto. Vamos a averiguar lo que pasó en casa de Jorge, tu amigo. Que venga Jorge. Por favor, pasa y desenreda esta historia porque él dice que tu novia se siente el último refresco del estadio y que por eso tú lo estás corriendo. No, no, lo estoy votando porque mi novia no se lleva bien con él. ¿Cierto que dice que lo he echado los perros a ella y todo eso? Eso yo nunca lo he visto, entonces no puedo opinar en eso. Son las drogas, hermanito. ¿Cuál es droga? A ver, las drogas destruyen familias, nos convierten en mentirosos. A ver, ¿qué es lo que dice tu novia, Jorge? Que ya quiere que se vaya y lo votó, entonces ya. No voy a poner a pelear con mi novia por él. Nosotros somos amigos por años. Somos amigos de fumadillas. Amigos de drogas. Si fueran un drogadicto, siempre las estuvieran muriendo en la calle. No, 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 no. No, permíteme, pero hay mucha gente que se mete drogas que es funcional al principio. ¿Tú también te metes drogas? De vez en cuando. Ay, de vez en cuando. Él no es drogadicto, él no más de vez en cuando. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que las drogas son algo con lo que uno puede controlar? Pero es lo que yo dije antes, ¿qué drogas? Ok, drogas es cocaína, heroína, todo eso. Marihuana. 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 Pero el problema es que te lo traes. Ustedes lo traen frescos. Te vi. Te vi. Te vi. Yo no la he ofrecido a usted, ¿eh? Deje de mentir tanto. Drogas son hasta pastillas para el dolor. Drogas son muchas cosas que, según esto, controlamos al principio. Nosotros no hacemos ningún tipo de droga, nada más marihuana, que es natural. Ay, nada más, nada más. Marihuana, coca. Nada más. Carajo. Si yo te vi. Nada más. Haciendo cocaína, consumiendo cocaína. No importa. Y ellos dicen que eres mal hermana. ¿Sabían ustedes que la marihuana es el vehículo número uno para ir a otras drogas? Pero nosotros sabemos que de ahí no tenemos que pasar. Ay, no, porque ustedes son inteligentísimos. Mucho más inteligentes que cualquier vicio, ¿no? Entonces, eso los unió. Y aún así, unidos por el vicio, ahora lo echas. Pero, ah, no es por él. ¿Cómo va a tenerlo con mi novia peleando en mi casa? Y duermo yo, ¿cómo va a tener una pelea cada rato? Dime una cosa. Yo quiero saber algo. ¿Y tu novia también hace drogas? No. Ay, no, ella no hace drogas. A ver, yo quiero que ella me diga aquí si ella hace drogas y qué es lo que está pasando ahí. Que pase, Stephanie. A ver, primero contéstame. ¿Entonces tú también le entras a la fumadera? No. Ah, tú no. ¿Y cómo controlas al novio? O sea, nosotros hemos estado saliendo por ya bastante tiempo. Y cuando yo lo conocí, él hacía drogas y eso. Pero yo le dije, si vas a estar conmigo, lo tienes que parar. Y bueno, yo entiendo. Bueno, no lo ha parado porque está diciendo que sigue consumiendo. Pero es en vez en cuando. O sea, yo entiendo, yo entiendo y comprendo que, o sea, es difícil para él. Pero lo ha controlado bastante. Como que de donde estaba antes y a donde está ahora, lo controló bastante. Ahora lo está controlado. Pero hace un año, cuando llegó este, o sea, él es el mejor amigo. Sí. Entonces, obviamente que, bueno, yo entendí que no tenía dónde quedarse y lo dejé entrar a mi casa. Entonces, su problema con las drogas empezó a empeorarse otra vez. ¿Ves? Es que es lo que te digo. Una mala compañía, además, hace eso. Y él dice que tú juras que eres una maravilla, que estás bordada a mano, que te bajaron del cielo. Y que tú dices que él te está echando los perros a ti. Se cree la última Coca-Cola. Él es el que me hace sentir como la última Coca-Cola, que se pasa todo el día diciéndome que lo bonita que soy. Me invita a salir. No es verdad. Se espera que él se vaya al trabajo. Se espera que se vaya al trabajo. Me dice, mi mujer que se fue dos, tú y yo, te llevo por ahí, te invito a cenar. O sea, yo le cuento el de los perros. Yo te invito, yo le invito. Pues es para pagar también la renta, que para ayudarles a ellos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, yo que tú dejaba ese amigo, no ves que lindo. No, pero yo no voy a comer. Pero ya se fue de la casa, no importa. El problema acá es que ya no es malagradecida. Es más, cuando ella se graduó, él le pagó por los vestidos. A ver, papacito, tú no tienes pantalones. Le estás echando a ella cuando en realidad te están diciendo así que invitan a salir a tu novio. Yo quiero que ustedes me ayuden porque yo aquí de verdad no estoy entendiendo. Préstenme por favor un micrófono porque yo necesito que aquí el público me diga qué es lo que está pasando. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién me ayuda? A ver, por favor, ven acá y dime qué es lo que está pasando en este podcast. En este circo, en este circo, para mí, el dragón Susú eres tú. ¿Sabes por qué? Porque ese es tu hermano. Y si tiene problemas de tradición, cuando fue a dar el depósito, cuando fue a pagarte los tres meses de renta porque te convenía a ti, a muñeco peluche, lo aceptaste. Y entonces ahora para fuera para la calle. Eso es lo que yo digo. Ella, ella es mejor que tú. Con todo lo que está haciendo ahora, ella es mejor que tú. Tú y él son los únicos ahí que nos sirven porque a ti, tú deberías ayudar a tu hermano. Para apoyarlo. Un drogadito. Sí, pero es tu hermano. Si fuera tu hijo, tu hijo. Malasando, es tu hermano. Malasando, ayúdalo y sácalo eso. No lo pienso. Y ábrele las puertas porque él fue el que te puso en el lugar que está. Y si no, es otra renta. Porque no sabes que estoy hablando. ¿Cómo fue un drogadito? ¿Cómo fue un drogadito? Explícame tú también por qué no te sacas un departamento a tu nombre. Porque las cosas están difíciles. Está difícil. Bueno, no, cállate. ¿Quién me ayuda? Pasa. Gracias, tu nombre. Y dime qué tienes que decirle y a quién. Jaime, este caso apunta a todas las flechas hacia ti, hermano. ¿Qué par de amigos son ustedes que hasta la novia comparten? Marihuana, droga. Eso es todo. Qué bien, ¿no? Qué bien. Usted es un drogómano, un adicto. ¿Qué hace usted metiéndose en el matrimonio de su hermana con el esposo? ¿Qué hace usted metiéndose en esa familia? ¿Se mete en la familia de su amigo? ¿Se mete en la familia de su hermana? Salga de ahí en casa de una casa y busque dónde se ha vivido. Busque dónde vivir usted. Tranquilo, tranquilo. Sin vergüenza, vení. Sí. Busque dónde vivir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No metese en la vida de su amigo ni de su hermana. Si eso es la casa de él. Es un brusano. Es una vez que salga de ahí. ¿Quién dio el reposo? Yo soy el pepavo. ¿Quién dio depósito? ¿Quién dio depósito? Yo soy el pepavo. ¿Quién dio depósito y quién firmó? A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo es posible que te metas en la vida de tu amigo, en la vida de tu hermana, en la vida de todo el mundo? ¿Y que hasta con tu amigo compartes a la mujer? No, no es así. Necesitas una vida. ¿A dónde quieres que yo me ayude si no tengo trabajo, no tengo una casa donde vivir porque no me quieren dejar dentro de mi casa? A ver, tú no tienes una casa donde vivir, pero sí te alcanza para las drogas. No, pues tampoco. No, pues tampoco. ¿De dónde las sacas? Mi amigos me las dan. Ay, qué lindos amigos. A ver que te den una casa donde vivir, como te dio Jorge. Para así, claro. ¿Qué quieren que yo haga entonces? ¿Dónde voy? No, esa es mi casa. No, es mi apartamento. No, 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 yo vengo que quede allí porque yo dije que voy a quede allí y me quedo allí. Bueno, bueno, en tus sueños te vas a quedar allí. No entras y ya. Punto. Habla conmigo, habla conmigo, ¿cuál es tu futuro? Mi futuro. ¿A dónde vas? Explícame. ¿Qué sigue para ti? Ya voy a empezar a estudiar. Voy a empezar a estudiar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya. Entre unos meses, por eso, ya, voy a ir a estudiar en la Universidad Community School, para mí, voy a estudiar como para ser paramédico o algo así, eso es lo que me gusta, ya, voy a dejarle, voy a dejarle todas las drogas y todo. ¿Vas a dejarlas? Sí. ¿Y no piensas tú que a lo mejor podrías darle una oportunidad a tu hermano, Jan? ¿Sabes qué? Cuando uno le roba a la familia, le puede robar a cualquier, a cualquier persona. Yo no le he robado nada. ¿No? No le he robado nada. ¿Nada? Me arroja de los zapatos, el reloj, el... Recordemos que donde se mete la droga, destruye todo. Ella, obviamente, está cansada, como muchos familiares de adictos, de que les mientan, de que les roben, de que todo. Quizás sería buen momento de darle una última oportunidad y después de eso, votarlo. Porque a veces, intentando nosotros ayudar a nuestros familiares, empeoramos la situación porque ellos no se ayudan a sí mismos. ¿Sabes qué? Necesitas ir a un centro de rehabilitación, a un grupo donde te apoyen. Y a un grupo donde te puedan ayudar y decir a dónde ir. Por favor, toda la gente que nos está viendo en este momento, recuerden donde se mete la droga, se destruye todo. Llegó el momento de tomar una decisión. La vida es corta, se va a terminar. La quieren vivir toda su vida así, votados de un lugar, votados del siguiente. Ay, muchachos, ¿qué les dijo? Quisiera poderlos ayudar, búscate una vida, búscate un grupo de apoyo. Hay que tocar fondo a veces, dormir abajo de un puente para de verdad salir de ahí. Nosotros vamos a continuar con más casos de familia después de esta pausa. Después de una semana que tú te pasas sin ir al cuarto a saber si yo comí, si yo me bañé, si yo estoy bien, si yo estoy enferma. Cuando voy, tú eres muy malagradecida. ¿Pero qué tú esperas? Si nunca vas y cuando vas, hacerte la Santa Paloma. Si usted quiere que tratemos su caso en el programa, comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Gracias.